Sarmendi Cristian. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Es la primera vez que fallecés? Creo que sí. Dírate, te estoy cargando. Eras monotributista, ¿no? Sí, exactamente. Acá vas a pasar a estar en relación de dependencia. Vas a tener tres salidas transitorias, vas a poder salir como ánima, ya sea a visitar a un familiar, a presentarte, o a molestar a alguien, o a joderse. Bueno, ¿vos querés postular a Ángel o querés ser un fallecido normal? No, está la posibilidad. Cuento cuáles son las ventajas de ser Ángel. Como Ángel vos tenés una pieza con dos dormitorios, tenés agua caliente, que es un fallecido normal, no lo tiene, tenés antena satelital y tenés 100 megas de internet. Fallecido normal, generalmente está en monoambiente, tiene televisión por aire. ¿Tiene alguna vacante de Ángel, entonces? Habitación 414, por ahora, es al lado de John Lennon. Tenele paciencia, toca la guitarra, toca el piano hasta las 3 de la mañana. No tengo problemas. El control del aire te lo va a dar Pedro. Ah, fumar, por pucho o lo que sea, afuera de la habitación, para que lo sepas. Te voy a pedir una firmita y una aclaración ahí. Muy bien. Bienvenido al cielo, entonces. Si sale alguna vacante de Ángel, yo te llamo. Mi nombre es Miguelito y mi talento es que puedo ponerle pie a cualquier foto que me muestren al toque. Verano, al fin llegaste, te estaba re extrañando, te re necesitaba. La familia no se elige, pero si tuviese que elegirlos, volvería a elegir a ustedes. Normalmente a normales. Fin de una etapa, comienza otra. A mirar nuevos horizontes con mucha energía. Hola MPB, bienvenidos a mi casita del árbol. Vengan, les mostraré mi tamaña casa. Este es el río donde vengo a pescar cocodrilos. Aquí me divierto mucho. Y este es el mismo río, pero del otro lado del puente. Ja, 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 re. Aquí es donde se quedan mis amigos cuando están borrachos. Tienen baldes para vomitar y una hamaca paraguaya. A veces me arrepiento de no haber puesto un ascensor. Todo es escalera y me paspo los huevos. Esta es mi pieza de objetos estúpidos. Tengo un timón de un barco, tengo una pianola y un montón de cosas de multimillonario que no sabe qué hacer con su dinero. Esta es una pieza que hicimos una vez y nos olvidamos de hacerla en la puerta, entonces quedó de decoración. Me encanta comer pastelillos y fruta al sol, entonces siempre tengo una mesa puesta afuera. Ja, qué trucazo, ¿no? Vienen TV, esa fue mi casa, ahora váyanse a coger. Adiós, yo me quedo aquí, tienen 15 kilómetros a la salida, adiós. Viajar, punto. Vivir el momento, punto. Solo de eso se trata. Fiel compañero, cuanto más te conozco, menos quiero a las personas. Vos, yo y la ruta. No puedo pedir nada más. 30 no son nada, vamos por muchos más. Salimos un ratito tranqui sin romper nada, XD. Te soñé y te hiciste realidad, sos el fruto de mucho trabajo y esfuerzo. Quedate tranquilo, nunca vas a dormir afuera, jajajaja.